Río de Oro tendrá un distrito especial de seguridad, luego que en un Consejo de Seguridad se sustentara la complejidad de orden público en el sur del Cesar. En Consejo de Seguridad ante el Ministerio de Defensa, la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila y el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, consiguieron que Río de Oro tenga distrito especial de policía, esto luego de que se sustentara la complejidad del orden público en el sur del Cesar. Pasos firmes y concretos sobre la seguridad del Cesar junto a alcaldes, policía y ejército del Cesar y secretario departamental de Gobierno. Logramos que el ministro de Defensa, el doctor Iván Velásquez Gómez, ponga su mirada en nuestro departamento con soluciones de impacto que hagan frente a la inseguridad que viven hoy nuestros cesarenses, especialmente del sur. Este tema es primordial en mi agenda y no descansaré hasta que en el Cesar se respire paz, enfatizó la gobernadora. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.